¡Wooow! Bendiciones, Joe Blackburn, director de Destiny 2, por fin ha respondido a las preguntas que teníamos muchos sobre el velo, sobre las críticas de Lifefall, sobre cómo se lo está tomando el estudio y otra serie de cuestiones que igual os interesan. El caso es que hay ciertas respuestas, de hecho de las más importantes, que no son precisamente enfocadas a las preocupaciones de la comunidad por ejemplo cuando responde a las críticas al feedback que ha recibido Lifefall, Eclipse, se centra en responder de una forma generalizada como responderías a cualquier otra crítica en cualquier otro momento, y hace una analogía del básquetbol que ahora os explico el caso es que me he esperado un poco más. Entonces, esta entrevista la ha hecho SkillUp en su podcast de Friends Per Second, episodio 17, os dejo el link abajo en la descripción y sin más relación vamos a pasar por los puntos importantes. Uno de los primeros temas que tratan es la introducción de los nuevos jugadores, dicen que han hecho un algo voy a resumirlo, básicamente han trabajado en el sistema LFG que no han podido lanzar todavía el sistema LFG es Looking for Group que nos permitirá hacer escuadras incluso para hacer patrullas incluso para hacer cualquier tontea, o sea, necesitas ayuda, puedes hacer una escuadra para gente que se una, que te pueda ayudar quieres ayudar a la gente, puedes hacer una escuadra, que se enfoque en ayuda a la gente la gente que necesite ayuda pueda unirse ahí y estará bastante genial eso cuando esté disponible, ¿vale? lo tuvieron que aplazar y va a ser lanzado con Eclipse, lo aplazaron también hablan del sistema de rangos de guardianes, el cual no está del todo mal pero hay ciertos temas como el hecho de que se reinicie cada temporada que no tienen nada a contentar la comunidad el hecho de que se reinicie cada temporada es en plan ¿para qué voy a farmear? o sea, cada tres meses voy a tener que hacer todo esto y es, no, cámbialo pero, oye, un algo es un algo, no era un intento esperamos que lo mejoren sistema de menciones, ni lo menciones, mejor porque la verdad ha sido un fracaso total admitamoslo, su objetivo no se ha cumplido para nada y el hecho de que hayan puesto recompensas hito a ciertos objetivos que alcanzar con las menciones para subir los rangos de guardianes todo eso han hecho que la gente los farme y que dé menciones sin fijarse en ellas y no tienen sentido así que, sí, hay bastante más que podrían haber hecho con eso el caso es que trata de esos temas y otros hablando sobre cómo Bungie ha tratado de mejorar la integración la introducción de los nuevos jugadores a Destiny 2 pero, y algo de lo más importante, lo que destaca es que lo que les falta es hacer una mejor introducción de cara al lore de cara a la historia, y es que están trabajando de hecho en algo parecido a eso y quizás algo parecido a una cinemática que reúna todos los datos más importantes como han hecho con ciertos temas y luego, por otra parte, extender eso porque es que no solo va a bastar con una cinemática son conscientes de ello y es bien, no es importante que tengan esas cosas en cuenta deberían de hecho tener en cuenta también que los nuevos jugadores, muchos de ellos primero, lo prueban gratis y deberían mejorar ese aspecto también en la parte de Destiny 2 gratis creo que sería un puntazo para atraer a gente nueva aunque ahora quizás no sé si es el mejor momento de hecho me lo estoy pasando genial con Life of Eclipse en general han habido muchas críticas aunque por lo general estoy jugando más Destiny pronto, como os digo, haré un vídeo destacándolo bueno, el caso es que sí, tampoco es que sea un mal momento para entrar a Destiny realmente luego, trataron el tema del velo y dijo, para empezar, no voy a hablar del velo en un podcast si no se ha revelado en el juego, mucho menos en un podcast no dijo eso, pero básicamente es en plan si no se ha revelado en el juego, mucho menos en un podcast entonces, importante nos dijo, sabremos del velo durante el año y es en plan, vale ya lo sabíamos, en plan, ya nos dijeron que han extendido la campaña de Eclipse sin previo aviso en plan, ahora te das cuenta de que vas a tener que estar el resto del año esperando a que vayan cayendo las misiones de Eclipse pero oye nos dijeron, en temporada 21 temporada de las profundidades tendremos una aventura que nos hará aprender más del velo vale con las investigaciones de Osiris la data la información del colectivo de Ishtar y ahí investigaremos más exploraremos más mejor dicho Neomuno entre otras cosas así que un algo del velo tendremos ahí y Skill Up le preguntó sobre si será antes o después que aprenderemos más el que es el velo y dijo que antes o sea, probablemente en temporada 21 ya se revele bastante el que onda con el velo vale, porque hasta ahora tenemos varias ideas tenemos muchas ideas de hecho muchas teorías y probablemente la próxima temporada solidifique algunas de ellas y tengamos una mejor idea o ya quede más claro que es el velo dicho eso habla también de la respuesta de los jugadores a las críticas en general de hecho de la respuesta de los jugadores a cualquier cuestión a cualquier tema me habría gustado que respondiera precisamente a lo que ha ocurrido con Lightfall pero no es el caso vale, entonces algo que hace es una analogía de Basket vale y comparan al estudio de Bungie con un equipo de Basket vale y el que es en cada partido después de hecho de cada partido que se paran a observar lo que ha ido bien lo que ha ido mal analizan la situación para jugar mejor en el próximo por así decirlo y se ha hecho una serie de comentarios que son bastante amplios no tan abiertos que no terminan de dejarte claro exactamente lo que quiere decir en mi opinión es decir como si básicamente dejan que entre todos esos comentarios nos explica un poco el proceso que tienen para pasar por ellos es decir si toda la comunidad piensa lo mismo sobre un tema en plan la campaña de Eclipse si ha sido un fracaso no hay ningún problema en eso en plan queda claro sabemos lo que tenemos que mejorar no puso ese ejemplo por cierto es un ejemplo y luego por otra parte están las discusiones dentro de la comunidad por ejemplo hay que nerfear pozo hay que dejar el pozo solar tal y como está el de radianza y ahí es cuando es un algo más complicado tienen que ver primero que es lo que afecta al juego para que empiecen esas discusiones que es lo bueno que es lo malo cual de los dos bandos bueno de hecho tienen que ver los dos bandos y los puntos que están haciendo para establecer esa conversación y ver que es lo que hay que mejorar no siempre es fácil pero es lo que hay y realmente Bungie hace un buen trabajo en eso y si hay un millón de cosas que hay que mejorar el pvp sabes gambito ni hablemos lleva desde que salió sin recibir nuevos mapas el único que salió lo quitaron y sabes ni hablemos de gambito pero si realmente Bungie como estudio ha hecho un gran trabajo manteniendo a Destiny los 8 más de 8 años que lleva y va a seguir aquí durante mucho tiempo así que realmente si es increíble es vamos a poner por ejemplo otra serie de juegos vale el Anthem vale me parece que no hace falta que me extienda mucho hablando sobre Anthem vale Anthem tenía muchísimo de hecho tiene mucho potencial pero una vez salió hubieron varios errores fue un fracaso vale recibió muchísimas muchísimas críticas peor que la hizo y el caso es que el estudio no supo cómo responder a eso no supo cómo rebotar por así decirlo es decir cómo salir de esa situación ni siquiera lo intentaron vale creo que iban a hacer algún parche que no sé si es que aplazaron múltiples veces o lo que sea el caso es que lo dejaron se rindieron y nadie que se rinda va a conseguir nada así que Anthem fue un fracaso pero Bungie pese a haber pasado por muy malos momentos vale el lanzamiento de Destiny 1 no fue tan bien vale de hecho fue bastante mal las siguientes expansiones la profunda oscuridad y demás uff calentó bastante a la comunidad y eso fue lo que nos trajo lo que nos trajo una de las mejores expansiones el rey de los poseídos lo mismo ocurrió con los renegados el lanzamiento de Destiny 2 fue horrible vale probablemente culpa de Activision y del plan que tenían de lanzar X expansiones y juegos en un periodo establecido y eso básicamente hizo que sacaran Destiny 2 con un montón de cosas que aún tenían que desarrollar vale con un crisol de 4 contra 4 máximo y otra serie de cosas que dices what the fuck sabes además de que era muy sencillo no estaba preparado para los vetranos en cualquier caso poco después salió la maldición de Osiris cosa que fue incluso peor sabes os acordáis del meme que hicieron sobre el evento público y las recompensas dos tokens y un azul o algo así en fin eso por horrible que fuera fue lo que nos trajo la maldición de Osiris ah perdón los renegados vale otra de las grandes expansiones de Destiny podemos decir que lo mismo pasó con Bastión de Sombras fue un algo fracaso Bastión de Sombras por cierto hay que destacar que fue la primera expansión que Bungie hizo de forma independiente después de separarse de Activision vale y algo más después pues mejoraron la cosa con Beyond Light con la Reina Bruja y si nada mal luego con Life o el cagada si aceptémoslo ya está pasemos página el juego está bien quiero decir estoy jugando más que nunca pero si pasamos página y veamos que es lo que está haciendo Bungie ahora vale estoy seguro de que la forma final va a ser impresionante por no decir lo mejor que hayamos tenido de Destiny nunca vale y hablando de la forma final Joe también nos da unas palabras sobre ello y nos confirma un algo que esperábamos no terminaban de creo que no habían mencionado esto en ninguna otra parte es algo que solamente teorizábamos pero nos comentan eso la forma final es la conclusión de la saga de la luz y la oscuridad el final que teníamos que haber tenido en Eclipse el caso es que no solo es el fin de la saga de la luz y la oscuridad sino nos servirá de introducción también al resto del universo de Destiny lo que vendrá durante la próxima saga este agosto como todos los agostos habrá una gran presentación en la que revelarán la forma final probablemente grandes las mayores características que lleguen con la forma final los mejores cambios la nueva subclase habrá una tercera subclase de la oscuridad y mucho más pero no solo eso sino seguramente nos hablen también por lo que sobre lo que vendrá más adelante la próxima saga de Destiny quizá Destiny 3 quizás también alguno de sus otros IPs como Mater o alguno de los otros juegos que han estado desarrollando quizás la versión de Destiny Mobile o alguna otra cosa como una serie o película de Destiny hay muchas cosas que pueden anunciar muchos proyectos que sabemos que llevan desarrollando desde hace tiempo y que esperamos que presenten quizás ese sea el día personalmente creo que se centrarán solo en Destiny así que Mater y esas cosas espero que las revelen en otra ocasión pero quien sabe simplemente por recordados luego regresemos un poco al tema en cuanto a la respuesta a las críticas no me ha gustado que no responda precisamente a lo de Lightfall y sí eso principalmente creo que es una de las mayores preocupaciones pero la forma en la que ha respondido en general lo podéis ver en la misma entrevista además ha sido bastante calmada no sé por qué me lo esperaba como algo más nervioso después de tal y como están las cosas es decir las primeras semanas de Lightfall fueron bastante hardcore es decir críticas a diestro y siniestro y muchas muy tóxicas o sea no muchas de hecho muchas teniendo en cuenta la cantidad de este tipo de comentarios que suele haber además de las críticas negativas positivas digamos constructivas también había bastante gente tóxica en fin fue bastante caótico probablemente el estudio de Bungie durante las primeras semanas del iPhone el caso es que se veía bastante bien hablando sobre todos estos temas respondió bastante bien a todas las preguntas como os digo no tan precisamente como esperaba pero no estuvo mal nos comentó Joe el director de Destiny 2 que una vez sale una expansión se toma una semana libre completamente libre quita todo lo que tiene el calendario solamente para jugar Destiny 2 cosa que no muchos directores de videojuegos hacen pocos se toman un tiempo como lo hace Joe una semana entera para liberarse de todo lo que tiene el calendario y jugar solamente del juego y también poder tener la oportunidad de jugar con otra gente intenta pasar por ahí desapercibido por así decirlo algunos lo reconocen otros no para poder de ese modo pillar el sentido es decir el feedback los comentarios la reacción de la comunidad personalmente y la verdad que eso es bastante guay de hecho os recuerdo que Bungie ahora me parece que era los viernes no es que le obligue pero básicamente motiva a todos sus empleados a jugar Destiny creo que era los viernes no sé cuántas horas deberían jugar más sobre todo los desarrolladores del PvP y ciertos bugs glitches y demás que vamos encontrando pero no está nada mal esa idea de nuevo no todos los estudios lo hacen ni motivan a sus empleados a hacerlo del mismo modo también habla un poco sobre los desafíos que es mantener un juego en línea y no nos vamos a extender en eso no creo que sea algo que os interese tanto ahora ya que hemos pasado por algunos otros temas más importantes pero como os digo os dejaré el link a la entrevista abajo en la descripción como os digo va un poco por lo que íbamos hablando antes sobre que hay otros estudios como Ansem que se han rendido pero Bungie ha estado dándole caña durante 8 años y como os digo han habido buenos malos momentos pero han sabido remontar y estoy seguro de que lo harán con la forma final y dicho eso esos son algunos de los temas más importantes también hablo sobre la dificultad de la incursión y también básicamente aceptó básicamente dijo hemos escuchado no que hay gente que la vio muy fácil es un desafío de Endgame y resumiendo Algrano nos dijo que la experiencia de la incursión del Day One del próximo año será algo distinto le han estado echando un buen vistazo al feedback y le harán distinta no nos han dicho de qué modo pero teniendo en cuenta el feedback los comentarios que les hemos dado pues probablemente hagan diría yo que un intermedio de lo que hemos visto creo que seguiremos viendo más gente ganando el título del Day One que en otras ocasiones pero creo que harán uno de dos o que tengamos el modo 48 horas que le permita a la gente tener más chances de obtenerlo y que haya un emblema de 24 horas y otro de 48 eso puede hacerlo más interesante o que directamente sea más complicado o de 24 horas mira ya veremos yo creo que van a seguir haciéndolo de 48 horas es un punto que mucha gente agradece incluso los vedranos lo que muchos esperaban es que fuera algo más complicado es decir si lo haces de 48 horas pues que tampoco sea tan sencillo pero yo creo que harán un intermedio porque hay gente que está contenta con lo de que más gente tenga la oportunidad de llevarse el título no solo por el tiempo sino por la dificultad es decir que se centren más en la mecánica que en la dificultad de los enemigos y demás hay gente a la que le parece bien y personalmente yo también estoy un poco neutral en cuanto a esto lo que sí creo que es muy importante es recompensar aquellos que la ganen 24 horas creo que hay una diferencia entre 24 y 48 horas o que deberían hacer un algo más por aquella gente que se le ocurra más hay gente que se prepara desde hace semanas para ese tipo de cosas y esperan que sea el desafío máximo de Endgame de PvE y sí yo creo que harán un intermedio como os digo todavía no han confirmado nada pero los comentarios están siendo escuchados están siendo procesados esperemos tomen las mejores decisiones y como os digo creo personalmente estoy bastante positivo por el futuro de Destiny creo que van a saber remontar y traernos una buena expansión con la forma final para terminar bien esta saga y empezar bien el próximo capítulo de Destiny dicho eso de nuevo links a la entrevista abajo en la descripción comentadme vosotros vuestra opinión sobre estos temas y os mantendré informados sobre las noticias en cuanto a Destiny y Bungie también dicho eso bendiciones buen día mejor semana de la tu madre que la quieres suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo bueno otro se va a saber besa ver adiós 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 Amén.